Llegamos ahora en el Talar, en donde avanza la construcción de la terminal de ómnibus. La posibilidad de centralizar todo lo que es el transporte de media y larga distancia, resolver definitivamente todas las dificultades, tanto desde el punto de vista del tráfico como desde el punto de vista de la seguridad que hay en el cruce Panamericana y 197. La idea es centralizar la operación que tiene el motivo y el turista conjuntamente con esta terminal, para que además de que demos un paso adelante en términos de centralización del transporte de media y larga, no tengamos pérdidas de puestos de trabajo de las viejas y pequeñas terminales. Y además en paralelo significa para talar la posibilidad de tener un nuevo centro a partir del desarrollo comercial que se va a dar acá en la terminal. Lo más importante es que esto significa seguridad para el que viaja, porque en las zonas de terminal habitualmente se producen no solamente situaciones de delito, sino situaciones vinculadas a la comercialización de droga. Y nosotros creemos que es importante tener un fuerte control, va a tener cámaras de seguridad. Obviamente el tema de acceso y salida a la Panamericana va a estar separado del resto del tráfico vehicular. La idea es que además en lo que es corta distancia tengamos eliminadas las paradas de colectivos de 197 y Panamericana y que el motivo, lo que hoy es el motivo y el turista, sean paradas de corta distancia. Lo ideal sería que en lugar de nosotros estar haciendo esta ingeniería con una terminal nueva, con la readecuación de las paradas en el motivo y el turista, autopista del sol haga las obras que tiene que hacer. Pero bueno, como sabemos que autopista del sol a lo único que se dedica es a cobrar peaje y no a hacer las obras que necesitan los municipios, no vamos a seguir esperando la autopista porque realmente es esperar sentado.